En relación a la compensación en base al pH, la acidosis respiratoria aguda, el pH esperado es igual a 7.40 menos el producto de 0.008 por la resta de la presión arterial de CO2 menos 40. En una situación aguda, por cada milímetro de mercurio que incrementa el CO2 se produce un cambio en el pH de 0.008 unidades. En acidosis respiratoria crónica, el pH esperado es igual a 7.40 menos el producto de 0.003 por la resta de la presión arterial de CO2 menos 40. En conclusión, en una situación crónica, por cada milímetro de mercurio que se incrementa el CO2 se produce un cambio en el pH en 0.003 unidades. Vamos a un ejemplo, acidosis respiratoria en un hombre de 70 años con historia de enfermedad broncopulmada. La sustantiva crónica se presenta a urgencia con disnea y empeñamiento de la clase funcional y los gases arteriales muestran un pH 7.24, un bicarbonato en 27, un CO2 en 60, una saturación en 89 y una presión arterial de oxígeno en 75. La primera aplicación de la regla, el pH está en acidosis, el CO2 está en acidosis, el bicarbonato está en alcalosis. El diagnóstico entonces sería una acidosis respiratoria. La compensación para acidosis respiratoria sería 7.40 menos la relación 0.008 por el CO2 actual que es 60 menos 40, eso nos da de definitiva un pH 7.24. De manera que aplicando la regla nos quedamos con el diagnóstico final, es una acidosis respiratoria compensada. En alcalosis respiratoria, otro trastorno respiratorio, tenemos que también debemos dividirla en alcalosis respiratoria aguda si tiene menos de 48 horas o crónica si tiene más de 48 horas. La alteración primaria es la disminución de la presión arterial del CO2, eso inversamente aumenta el pH y la compensación se hace a nivel renal. En la forma aguda, por cada 2 milímetros de bicarbonato que se disminuye, se disminuye el bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2. Y en la forma crónica, el bicarbonato disminuye 4 por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2. Entonces, el pH arterial alto, concentración disminuida de hidrogeniones, como consecuencia de un descenso primario del CO2, de la presión arterial del CO2, que refleja hiperventilación inadecuada, en forma compensadora se produce un descenso secundario del bicarbonato. La compensación en base al pH de alcalosis respiratoria es la siguiente. La alcalosis respiratoria aguda, la variación del bicarbonato es igual a 0.2 por el delta TCO2, que va a estar disminuido. El pH esperado, entonces, será igual a 7.40 más 0.008 por 40 menos el CO2 actual. En una situación aguda, por cada milímetro de mercurio que incrementa el CO2, se produce un cambio del pH en 0.008 unidades. En alcalosis respiratoria crónica, la variación del delta Bicarbonato es igual a 0.4 por el delta TCO2 en disminución. El pH esperado, entonces, es 7.40 más la relación, el producto de 0.003 por 40 menos el presión parcial de CO2. En una situación crónica, por cada milímetro de mercurio que se incremente el CO2, se produce un cambio en el pH de 0.003 unidades. Veamos una alcalosis respiratoria. El estudiante de medicina femenina de 19 años que ingresa a la sala de urgencia en un cuadro clínico de 60 minutos de evolución por cada quina, temblor, parestesia en cara, miembro superior después de una pelea con el novio. La gasometría mostraba pH 7.54, Bicarbonato 19, CO2 22, saturación de oxígeno y presión arterial de oxígeno 85. El pH mostraba una alcalemia, el CO2 mostraba una alcalemia y el Bicarbonato estaba normal. En la condición, entonces, una alcalosis respiratoria. Aplicamos los factores de compensación, el pH debería estar 7.40 más 0.0008 por 40 menos el CO2 que estaba en 22. Eso nos da un pH de 7.54. De manera que la conclusión es una alcalosis respiratoria compensada. Los trastornos mixtos, ácido-base, se producen cuando hay ácidos y alcalosis presentes, pero de diferente origen del buffer. Es decir, un trastorno debe ser respiratorio y otro metabólico. El pH es en la mayoría de los casos normal. Imposible tener atriosis respiratoria y alcalosis respiratoria a la vez. El trastorno mixto, el pH es normal, pero la alteración primaria, en este caso ácidos y respiratoria, produce un aumento de la presión arterial de CO2. El pH está normal por la alteración compensadora del Bicarbonato. Y que está compensada en exceso, produciendo alcalosis metabólica. En una alcalosis respiratoria, el CO2 es la alteración primaria, el pH está normal, el Bicarbonato baja, pero además hay una acidosis metabólica agregada. Ningún mecanismo compensador logra normalizar el pH, por lo tanto, un pH normal con alteración del Bicarbonato y el CO2 siempre se debe pensar en un trastorno mixto. En la PSO2 normal más Bicarbonato normal, pero brecha aniónica elevada, hace pensar en una acidosis metabólica de brecha aniónica elevada, delta GAT y alcalosis metabólica. Por ejemplo, la uremia o una acidosis diabética más vómito. Un PCO2, un Bicarbonato y una brecha aniónica normal, sin alteración, o acidosis metabólica de brecha aniónica más alcalosis metabólica. La recomendación, siempre ninguna compensación puede llegar a sobrecorregir, si esto ocurre, es que hay dos trastornos a la vez, es decir, trastornos mixtos. Trastornos mixtos en base a la nivel de compensación, si al calcular la compensación, esta es menor o mayor de lo esperado, entonces se le agrega al trastorno una acidosis o alcalosis metabólica con PSO2 muy baja, alcalosis respiratoria concomitante, una PSO2 alta, acidosis respiratoria concomitante. Si hay una acidosis o alcalosis respiratoria con bicarbonato muy bajo, entonces se le agrega una acidosis metabólica concomitante y si el bicarbonato está alto, la alcalosis metabólica concomitante. Ejemplo de trastornos mixtos por infra o sobrecompensación. Este es un paciente de 44 años de edad que ocurre a consulta por un cuadro diarreico de dos días de evolución, siete episodios al día. A la enfermedad actual, al examen físico se aprecian datos de deshidratación. El electrolito acérico tiene sodio en 134, potasio en 2.9, cloro en 108, el BUN 31 y la cretinina en 1.5. La gasometría mostró 7.2 de pH, CO2 en 25, bicarbonato en 10, presión arterial de oxígeno en 93. Lo primero que aplicamos entonces la regla del pH, vemos que está acidótico, el CO2 está alcalótico, alcalosis y en alcalosis y el bicarbonato está en acidosis. Diagnóstico entonces se trata de una acidosis metabólica. Vamos a aplicar la regla de Winter, la compensación, la variación del CO2 debe ser 1.5 por bicarbonato, más 8, más o menos 2, se aplica, se sustituye y se observa que el CO2 debe estar entre 21 y 25. La acidosis metabólica está compensada por el pulmón. Ahora, como es una acidosis metabólica, debemos calcular además el aneogat. El aneogat de este paciente da 16, aneogat normal. De manera que la conclusión con una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria agregada, en el caso de que el CO2 esté menos de 21. Si el CO2 está más de 25, entonces la conclusión sería una acidosis metabólica más acidosis respiratoria añadida. Ejemplo de trastornos mixtos con pH, CO2 y bicarbonato normal. Un masculino de 67 años de edad, diabético de 24 años de evolución, acude a consulta por referir vómitos incoercibles de hace 36 horas, mal estado en el edad, el electrolito revela un sodio de 145, un potasio de 2.9, un cloro en 100, un boom de 234, una creatinina en 10. La gasometría mostraba 7.40 de pH, CO2 en 40, bicarbonato en 20 y el oxígeno en 94. El pH está normal, el CO2 está normal y el bicarbonato está normal, diagnóstico gasométricamente aparente normal. Esto llama la atención de que hay una condición de base de acidosis metabólica que es la uremia. De manera que debemos de buscar el factor de compensación en una acidosis metabólica. La acidosis metabólica nos va aplicando la fórmula de Winter, nos da que el CO2 debe estar entre 36 y 40 y resulta que el CO2 de este paciente está en 40. Entonces es una acidosis metabólica compensada. Como es un trastorno acidótico, le aplicamos el anion GAT. El anion GAT de este paciente da 25, lo cual indica que es anion GAT elevado. De manera que es una acidosis metabólica compensada con anion GAT elevado. Al tener anion GAT elevado tenemos que aplicar el delta GAT. Y observamos que el delta GAT está en 6.5. En conclusión, el trastorno final es una acidosis metabólica de anion GAT elevado y alcalosis metabólica agregada por insuficiencia renal crónica y vómito. Este es el diagnóstico final. Otro caso es una mujer de 20 años, presenta desde hace varias semanas clínica en específica de debilidad generalizada, mialgia, calambres, hembriferia y hispamos, carpopedales. La gasometría muestra pH 7.6, bicarato 32, CO2 en 37, saturación y presión arterial de oxígeno normal. La química sanguínea muestra una urea 33, creatinina 0.7 y glucosa normal. El clonito sérico 141 de sodio, potasio en 2.2, cloro en 104, calcio en 10.4 y fósforo 3.8. El pH aplicando las reglas tiene una alcalemia, el CO2 está normal, el bicarbonato está en alcalosis. Pasamos a, el diagnóstico sería una alcalosis metabólica. Sin embargo, haciendo alcalosis metabólica aplicamos el factor de compensación, 0.7 por el bicarbonato más 21 nos da que el CO2 debería estar entre 41 y 45. Y este paciente tiene el CO2 en 37, lo cual indica una alcalosis metabólica descompensada. Al ser alcalosis metabólica debemos de plantear si la PCO2 está mayor de 4.5, una alcalosis metabólica más acidosis respiratoria añadida. En conclusión, el diagnóstico es alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria añadida, con lo cual se concluye un trastorno mixto, en vista de que el CO2 de este paciente está en 37. Está por debajo del factor de compensación que debería ser entre 41.1 y 45.4. Gracias por ver el video.